Vamos a continuar porque miren lo que dice la noticia. Zapatero pactó con Sánchez más visibilidad para contrarrestar a González y Guerra. Dice, sucedió hace algo más de 10 días, tras la debacle del 28 de mayo, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empezó a recibir invitaciones para ser entrevistado en varios medios de comunicación. Según ha podido saber de OyeTip, Zapatero llamó a Moncloa y a Ferrat, también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para comunicar que quiere hacer campaña y avisar de su creciente protagonismo tras varios años de ostracismo tras su salida del Ejecutivo en el 2011. Adelante, presidente, fue la respuesta que recibió el exmandatario que se ha convertido en un revulsivo para el 28 de junio. Su entrevista con Carlos Herrera en la Codenacope fue aplaudida en diferentes sectores y territorios del PSOE. Zapatero es un activo del PSOE, insufla orgullo socialista tocando las teclas de ETA. Nos ayuda a decir ya está bien. Este sentir es compartido por la dirección del PSOE, sobre todo tras su segunda entrevista en el canal 24 horas de Televisión Española. Pues, lógicamente, vemos cómo Zapatero, ese presidente que dejó España triturada, arruinada y que le dio una bomba de oxígeno a la ETA, pues se pone a las órdenes de su secuaz. Señora Ruiz, ¿qué opina usted que Zapatero entre en campaña y sobre todo para contrarrestar la ofensiva que han hecho los históricos del PSOE contra el señor Sánchez? Porque, sobre todo, ha hecho unas políticas que no coinciden, digamos, con el sentido común de la socialdemocracia española. En este caso, pues, el señor Zapatero vi la entrevista, bueno, las dos, la de Carlos Herrera y el 24H, en el cual, de forma, además, muy vehemente, hizo una defensa como... Es un Zapatero que yo no le había visto en ninguna de sus etapas, ni tampoco cuando fue presidente de gobierno, pero estuvo defendiendo el legado de Sánchez y de la socialdemocracia y, sobre todo, el hecho de él apropiarse el momento de finalización de que se acabó con un gobierno socialista con el terrorismo de ETA. Ahora yo creo que, efectivamente, hay dos almas dentro del Partido Socialista, hay dos almas, y ahora mismo creo que están las dos esperando, están en una medio tregua, así se pasan las elecciones y en un pacto un poco de no agresión. Pero en cuanto se pasen las elecciones, veremos a ver cuál de las dos almas llega. La histórica de guerra y Sánchez, con muchos varones, o lo que quede de Sánchez y los pocos varones que le quedan. Sí, yo creo que sí que van a utilizar bastante a Zapatero para tratar de colocarle medallas a Sánchez y al Partido Socialista, dado que tienen pocas, porque a la hora de la verdad, si se ponen a buscar, tampoco encuentran muchas, y la que quieren que se iba a Zapatero es la de la victoria contra ETA, como diciendo que fue Zapatero el que acabó con ETA, lo cual es absolutamente falso, porque Zapatero lo que hizo, o sea, ETA queda destruida prácticamente después de los embates durísimos que se le dan por parte de las fuerzas de seguridad y por parte de los gobiernos de Aznar a la estructura económica, fundamentalmente, pero también a la estructura militar, la estructura terrorista, y también desde el punto de vista judicial. Cuando quedan absolutamente acorrolados y quedan ilegalizados, Batasuna y ETA entienden que no son absolutamente nada, y en ese momento ya están perdidos, ya dejan de matar, prácticamente no hacen nada, y lo que sí hace Zapatero cuando llega es darle una salida política a ETA, lo que hace es pactar la salida política de ETA, y eso es la medalla que él se cuelga. Y por cierto que tampoco lo hace él, quien lo hace Rubalcaba, que como todos sabemos, los que conocemos un poco ese mundo, Rubalcaba y Zapatero no se llevaban demasiado bien, y sobre todo Rubalcaba se llevaba fatal con Sánchez, porque no tenían ningún feeling, no se llevaban nada bien. Por tanto, ahora quieren sacar al estandarte de Zapatero para decir que Sánchez y Zapatero acabaron con ETA y acabaron con el independentismo, lo cual es otra mentira, porque el independentismo sigue ahí, y por cierto, con todos los líderes absueltos dispuestos a dar la batalla en cuanto tengan ocasión. Que haya desaparecido ETA, la verdad es que es un éxito para toda la sociedad española. Yo me alegro que el gobierno del Partido Popular, con el señor Aznar, y que luego continuara con un gobierno progresista con la presidencia de Zapatero, acabaran junto con las órdenes judiciales y las fuerzas armadas y la policía. Pero también había un entorno, si no olvidamos el 11-S, que de alguna manera a nivel internacional, todos los grupos terroristas, todas esas redes de financiación, de autoayuda que tenían para poder colaborar desde el IRA o cualquier otro grupo terrorista, se acabó en el 11-M. Hubo un pacto internacional por el cual ya no se veían tan bien, ya no habían tantos sentimentalismos sobre esos movimientos que se llamaban de liberación nacional, eso se acabó. Sí que de repente a nivel internacional no encontraron apoyo, a nivel nacional teníamos, tanto desde las fuerzas legislativas como las fuerzas armadas, judiciales, todo estaba en contra para que se acabara ETA. Y a lo mejor hubiese sido un gobierno conservador de haber estado ahí, pero es que le tocó a Zapatero. Y Zapatero tuvieron que dar también en esos momentos los pasos adecuados para poder acabar con ETA. Bueno, yo lo primero que tengo que decir y lo digo muy claramente es que los hijos del terrorismo de Estado, que no es otra cosa que el GAL y los de la colaboración con banda armada, que no es otra cosa que el Faisán, que es la continuación del GAL, no nos pueden dar lecciones absolutamente de nada. Repito, el terrorismo de Estado y la colaboración con banda armada. O sea, el GAL y el Faisán. Y lo consiguiente es que dicen que han acabado con ETA. Pues no, señores, no han acabado con ETA, porque ETA ha aprobado los presupuestos, ha aprobado la ley de sí es sí, ha aprobado la ley de memoria democrática y ETA también ha entrado dentro de nuestro Tribunal Constitucional a través de la independencia judicial y también ha planteado una ley de vivienda. No es que hayamos acabado o ETA pueda existir o no pueda existir, es que ETA está dentro de nuestras instituciones. Y esto es un problema. Antes se decía que se han acabado con las redes. No, Bélgica está ahí, las redes de Argelia están ahí y las redes de financiación, de extorsión y de compra de armas también existen. Otra cosa es que los grupos políticos hayan cambiado muchas de las armas que no han entregado, que no se ha verificado que han entregado, que no se ha verificado su constancia de que existieran, han cambiado posiblemente la pistola por estar en unas instituciones que atentan directamente contra la libertad de los españoles. Sí, tienen que estar. O sea, el momento que se plantea en este caso y además está en nuestro ordenamiento político, o sea, que las ideas se tienen que defender a través de la palabra y no a través de la violencia. Y este país ha sufrido en demasiados episodios de nuestra historia la imposición de las ideas a través de las armas. Entonces, bienvenido sea el que no estemos con ese susto y ese chantaje a través de la violencia. Pero me extraña el poderte oír que es el partido que ha llevado una ley de la vivienda. De verdad, ¿es algo malo el que haya una, sobre todo con tantos españoles que tienen tanta dificultad para tener acceso a la vivienda? ¿Es tan malo que se regule también un salario mínimo? Que estaba en 600 euros, está en mil y pico. El que haya más seguridad para los trabajadores. Que por primera vez estemos en los 2 millones y medio de parados a 4 millones, algo más, que hemos tenido en los momentos fuertes de la crisis. ¿Qué es la parte mala que tú ves para que sea tan desastrosa? No, lo que es malo en principio, evidentemente, estoy a favor de una ley de vivienda, no de esta ley de vivienda, que lo que hace es expropiar temporalmente el dominio, no esta ley de memoria democrática, no esta ley de sí, no estos presupuestos falsos con una contratación en precario de 350 o 400 mil personas, de las cuales el 60% es en precario. Y lo que no estoy dispuesto es que se blanquee directamente a los hijos de ETA, a los cachorros de ETA, a los que han matado y asesinado metiéndoles en un gobierno que es un gobierno producto, que debe ser, es producto de un pacto Frankenstein que atenta directamente contra los derechos y libertades fundamentales. Para mí el problema no es la violencia, el problema es la defensa del separatismo. El germen de la izquierda no es la violencia, es el separatismo, porque el separatismo es lo que engendra la violencia.